Ayuso marca distancias. Ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid. Y rompe definitivamente sus relaciones con Vox. Ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta. Los de Abascal se han negado a apoyar la ley de incentivos fiscales e inversiones extranjeras y eso no ha sentado bien a la dirigente popular. Quieren ustedes discriminar a aquel que lleva años aquí trabajando, ahorrando y que quiere invertir. Y en cambio quieren bonificar a aquel que viene de fuera, al extranjero o aquel que vuelve frente al que lleva aquí aguantando al gobierno de Sánchez, sacando adelante sus negocios, pagando nóminas. Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Y cuando parten algunas veces de la razón, la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral. La de Ayuso venía a ser un contrapeso al impuesto a las grandes fortunas de Sánchez y la negativa de Vox se suma al malestar que generó su rechazo el diciembre pasado de sacar adelante los presupuestos regionales para 2023. Junterá y afloja el vivido en la Asamblea que ha tenido su apoyo en Núñez de Ijo. La presidenta Ayuso tiene el respaldo suficiente para hacer su propia política. Comprendo y comparto las declaraciones de la presidenta Ayuso de decir, verá usted, como ustedes no cuente lo que les interesa, es intentar buscar algún rédito electoral de la antipolítica. Pero los choques dialécticos entre el PP y Vox han traspasado hasta la barrera de asuntos en clave nacional. Los que nos han querido sentar con nosotros han sido ellos, desde que anunciamos la moción de censura. La líder madrileña estalla de campaña, eso no se niega, y ha encontrado también su momento para azuzar a Podemos. Están pasando a la absoluta irrelevancia en política. Mira que lo ha intentado pleno a pleno señoría, mira que lo ha intentado, no me va a provocar, porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar. En definitiva, un pleno de legislatura convulso que cierra de golpe con cuatro años de entendimientos, con una pandemia y elecciones anticipadas de por medio, y en un momento en el que las encuestas no discuten la mayoría de Ayuso en la comunidad.